Así es, CAPTULSA no solo quiere ayudar a sus hijos a prepararse para el kinder, sino también ayudarlo a usted a mejorar su idioma con clases de inglés, como ser un mejor padre, mejorar en su trabajo u oficio, así como también obtener su GED, si es que aún no lo tiene. CAPTULSA es un programa sin fines de lucro. Se dedica a ayudar a las familias, a los niños, como a estar listos para cuando entren al kindergarten. CAPTULSA es un programa sin fines de lucro que ayuda a varias familias y más del 30% de las familias que ayudan son hispanas. Tal es el caso de Valeria Hernández, que tiene a sus dos hijas en el programa de educación infantil. En la chica ya ha aprendido a hacer su nombre, la mayoría de la letra, la mayoría de los números, los colores, se ha hecho muy independiente. El programa se dedica a enseñar a los niños cómo ser independientes, así como también formular sus oraciones correctas. No es una guardería, es una escuela donde van los niños a aprender, a dependizarse, a hacer muchas cosas ellos solos. Valeria dice que cuando su hija fue al kinder, fue una de las niñas que salió mejor en los exámenes. Algo muy importante es que no importa su estatus legal para aplicar a este programa. Para aplicar al programa de educación infantil de CAPTULSA, las familias necesitan completar una aplicación y presentar los siguientes documentos. Documento de identidad con tu fotografía del padre y madre, comprobante del domicilio actual de la familia, registro de vacunación de todos los niños que están aplicando al programa, acta de nacimiento y comprobante de ingresos de la familia. Este programa no solo ayuda a preparar a los niños para el kinder y a los padres para estar listos para una vida mejor, sino también da asistencia de comida e intenta asegurarse que las familias estén bien, como por ejemplo dar abrigos en el invierno para familias que no pueden comprarlos. Es importante recalcar que si está interesado en este programa, debe de aplicar lo más pronto posible para tener más oportunidades de inscripción para el próximo año escolar. Para más información, puede ir al sitio web captulsa.org o puede marcar el número 918-382-3247. Esto ha sido todo de mi parte. Regreso contigo. ¡Gracias!